Michael Macau, presidente del Comité de Seguridad Interna de Estados Unidos, considera un fracaso la guerra contra el narco de México y advierte que el país va camino a ser un santuario para los terroristas. José Francisco Palma Leal, presidente de la Coparmex Cancún, avala la petición y considera que los cárteles rebasan cualquier límite de criminalidad y barbarie y cita la exhumación en Tamaulipas. Es hora de hacer algo en concreto, de hacer a un lado estas falsas ideas de soberanía nacional que tienen nuestros diputados y nuestros senadores y ponernos a trabajar y a combatir esto, porque si no ya va a haber un momento en que ya no va a haber posibilidad. Añade que más allá de aterrorizar a la población, la actuación de la AMPA organizada ya es un riesgo para la estabilidad del país porque también actúa desde otro frente. Crean su propia iniciativa privada. Ellos se disfrazan de empresarios para lavar dinero, sabemos que hay, esto es imposible de ocultar, sabemos que entra una cantidad, se estimaba el otro día en 80 mil millones de dólares lo que se inyecta a la economía de una forma neta. Refiere que se movilizan recursos con empresarios encubiertos que también amedrentan, lo que provoca la petición de detener la guerra contra el narco y sostiene que también en Quintana Roo se lavan recursos. Aquí hay gente, aquí hay gente que se ha ido de acá, aún con su empresa funcionando, pero que no viven acá. Entonces eso a mí me parece de lo más lamentable. El impacto que crea el sentido de que Cancún es un lugar inseguro. Ya el turismo ya empezó a darse cuenta de eso y eso es fatal. Parmalial comenta que esa situación ya empieza a afectar a la comunidad y a las inversiones. Y en ese sentido fija seis puntos que son al mismo tiempo el reto para la administración de Julián Ricalde. Se trata de la inseguridad, la depuración de los cuerpos policíacos, la pavimentación, el problema de vialidad con 200 mil automotores en circulación, la problemática de la basura y la urbanización. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.